Universitario de Deportes acumula su tercera derrota consecutiva en un partido bastante accidentado y con dos jugadores expulsados del cuadro crema. No pudo ante un Manucci que se mostró bastante sumiso, que incluso no supo aprovechar la superioridad numérica, pero que cuando la tuvo la metió y se llevó los tres puntos. La falta de efectividad sigue siendo un punto muy débil de la U, tanto así que incluso Emanuel Herrera se falló un penal. Generan y generan, pero todavía no saben cómo anotar un gol. Divenedetto y Ureña, dos de los extranjeros que llegaron este año para reforzar al cuadro crema, se hicieron expulsar de una manera bastante irresponsable. ¿Otra vez tenemos que esperar hasta las últimas jornadas del año para ver a Murrugarra dentro del campo? Desorden en la liga defensiva, imprecisiones en los pases y falta de idea de juego es algo que le sigue dando dolores de cabeza al equipo de Campanoche. ¿Debería Universitario ya ir buscando a otro entrenador? Déjamelo saber en los comentarios.